Otro artista que viene, es un joven que tiene 16 años de acá del municipio de Caldas Hoy va a debutar acá, ya debutó en Yumbia 95.4, la emisora La Gente, allá lo tuvimos y realmente pues debutó con mucho éxito Él se llama José Usma, a ver pues José, ¿qué nos va a interpretar? Muy buenas noches, contento de estar acá Y bueno, vamos con rancheritas, ¿a quién le gustan las rancheras? Vicente, Alejandro, excelente Con cariño A ver dónde están las copitas arriba ¿Cómo dicen? Por presumir, a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Quiero aprobarle de tus besos y me olvidé Y me basaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseabas a tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Ay, Martín ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Muchísimas gracias Y la apuesta para todos ustedes